De Manopuertas, ¿puede hablarnos sobre el perdón y sus efectos? El perdón viene de Dios. Jesucristo nos dio ejemplo del perdón. Después de haber hecho tantos milagros, le escupieron el rostro, le clavaron las manos, lo coronaron con espina, le escupieron la cara, lo desnudaron de sus ropas, le traspasaron el costado, lo latigaron, se estaba desangrando. Pero con las últimas fuerzas, Jesucristo oraba insistentemente al Padre, perdónalos Padre, porque no saben lo que hacen. Cuando el marido perdona a su mujer, y cuando la mujer perdona las tonterías dentro de la pareja, dentro del matrimonio, si hay perdón, hay amor, y si hay amor, hay paz, hay felicidad. Te ruego en el nombre del Señor que practiques el perdón. Perdonar es olvidar. No perdones, pero me la paga. Perdonar es olvidar la ofensa.